¡Oye! ¡Despierta! ¡Mira qué cara tiene! ¡Iyuski! ¡Eh! ¡Uy no! ¡Cómo se ha despertado! ¡Es increíble! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Oye! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto otra vez? ¿No te acuerdas? Que estamos en un mundo prehistórico que tenemos que salvar a... yo que sé, a la princesa... Zelda. ¿Quién? No sé. ¡Estás colado ahí, eh! ¡Ay, qué torta! ¡Me has sueltado! ¡Es increíble! Bueno, bienvenido a una aventura más. Estamos ahí con Mamadotutos. ¡Mira! ¡Vaya pedazo! ¡Mírame ese brazo que tengo! ¡Es que te pego una torta y te dejo sequísimo! Vale, te estás cocinando cosas. ¡Oye! ¡Me gustaría! ¡Buah! ¡Qué buen día hace! ¡Casa Trollardi! ¡Escúchame! ¡Quiero tener un dinosaurio! ¡Quiero hacerme amigo de un dinosaurio! ¡Waah! ¡Vamos a hacernos amigos de un dinosaurio! ¿Qué te parece? Ya está mirando el Twitter. ¡Qué pesado! Mira, aquí tenemos un montón de cosas, de materiales que he ido guardando, porque hemos estado recolectando un poquito. Y lo que quiero... ¡Waah! Mira, vamos a... Voy a aprender a hacer un arco. Mira, arco y flecha. Vale, hago el arco. Ahí está. Lo estoy construyendo. Y voy a hacer un montón de flechas también. Mira, 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 mira. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Mira, chaval! ¡Tengo un arco! ¿Quieres que te dispare? ¡Te disparo! ¡Que te doy, eh! ¡Eh! A ver quién te crees que va a hacer más daño aquí. Listo. ¡Hay que buscar una víctima, eh! ¡Hay que buscar que... ¡Uh! Mira, allí tenemos una víctima, eh! ¡Ese cuidado! Pero ¿sabes qué pasa? Que no podemos matarlo. O sea, no tenemos que matarlo. Tenemos que aturdirlo para poder, eh... ¿sabes? Para poder ese... ¿Y cómo se aturde, trolero? Pues, a ver. Mira, a lo mejor si hacemos este garrote le puedo pegar en la cabeza hasta que se quede medio tonto. ¿Qué te parece? Y me voy a hacer unas boleadoras que con esto vamos a atrapar al bicho por las piernas. ¡Eh! ¡Ya tienes un arco como yo! ¡Hombre, por supuesto! ¡Quieres que te lo enseñe! ¡No, no, no! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Vale, Yuski! ¡Vamos a la playa! ¡Mira, mira, mira! ¡No se hace sentir a la playa! ¡Aquí hay bichos! Mira, tenemos que matar a ese. Vamos a matar a este. ¡Hay que matarlo! ¡Dale a la cabeza! ¡Vale! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero cómo corre! ¿Dónde vas? ¡Pum! ¡Flechazo! ¿Dónde vas? ¡Pum! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Valeado! ¡Toma! ¡Oye, corre! ¡Hay que ir a por él! ¡No se viene! ¡Toma! ¡Le he disparado! ¡¿Dónde vas tú?! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Voy a ganar todas mis flechas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Vaya sonido! ¡Uno por si acaso! Vale, ahora hay que sacarle la piel. Así. Al que quiero domar es al otro. ¿Qué? ¿Dónde se ha ido? ¿Cómo le voy a enganchar con esto? Voy a enganchar al parasaurio ese. Que ya verás. ¡Ah, míralo! ¡Está aquí! ¡Yuski! ¿Esto qué es? ¿Este bicho cuál es? Este tío tiene los... ¡No lo sé! ¡Métele también con el papel! ¡No, no, no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Iguanodón! No, el Iguanodón no, que tiene un nombre muy molón. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Atento, eh! ¡No puedes ir tan rápido! ¡No le dispares! ¡Mira, mira! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Lo he enganchado! ¡Lo he enganchado! ¡Lo he enganchado! ¡Le pego con el bate! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No le dispares con las flechas! ¡Que lo matas! ¡Toma! 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 ¿Y no quieres matarlo? ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No lo quiero matar! ¡Lo quiero dejar tonto para hacerlo mi amigo! ¡Como hice contigo! ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Túmbate! ¡Túmbate! ¡A dormir! ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Vuelve! ¡Hay que dispararlo! ¡Hay que dispararlo! ¡No! ¡Vuelve! ¡Dale con el tirachinas! ¡Con el tirachinas! ¡Oye tú! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Inútil! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! ¡Se ha escondido! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Míralo! 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 ¡Cómo corre! ¡Oye! ¡Vas a ir a donde hay un tiranosaurio rex al final! ¡Vuelve aquí! ¡Inútil! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mira! 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 ¡Flecha! ¡Ay! ¡No le he dado! ¡Mira! 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 ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Es tonto! ¡Vuelve! 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 ¡Pum! ¡Toma! ¡Y! ¡Toma! 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 ¡Vale una flecha más! ¡Toma! ¡Ey! ¡Le he dado! ¡Le queda poco! ¡Le queda poquísimo de vida! ¡Cuando vuelva hay que darle con el... ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que vuelve! ¡Me ataca todo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ayuda! ¡Me muero! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué torta te ha dado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, ven! ¡Deja el huevo! ¡Te lo está pidiendo amablemente! ¡Me devuelves el huevo, por favor! Toma. ¡Hala, ya está! ¡Ya está! ¡Es todo! ¡Está ahí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Es que se lo has dejado en el agua, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡El huevito es suyo! ¿Qué haces? ¡Te estoy matando, eh! ¡Aprocho el huevo! ¡Venga, chaval! ¡Que hay que ir a por mis cosas! Vale, tengo que volver a por mis cosas. Mis cosas están allí. Voy a intentar ir y que no esté el bicho que me ha matado antes, porque qué malos. ¡Hola! ¡Dime que no hay nadie! ¡Hola! ¡Están allí, está ahí! ¡Ese es el bicho que me ha matado antes! Con cuidado voy a dar la vuelta por aquí. Vale, vale, vale. Por aquí. Cuidado, cuidado. Mis cosas. Allí están aquí detrás. Creo que puedo pillarlas, eh. Creo que puedo, creo que puedo. Creo que puedo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Le he pillado! ¡Tengo mis cosas! ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Oh, no! ¡Que me ve! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Te protejo, te protejo, te protejo! ¡Protéjeme, protéjeme! ¡Cuidado! ¿Viene a por mí? No. No, tío, me asustes. Vale, estoy haciendo la montura para el bicho. Ahora, cuando lo que hacemos, para poder montarlo. Pero es que no sé dónde se ha ido el tío. Oye, pesó un montón. Vale, estoy escuchando aquí fuera algo, eh. A lo mejor ha vuelto el parasauro. ¡Míralo! 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 ¡Aquí está! ¡Vas a venir con papá! ¡Y pum! ¡Ahí está! ¡Y ven aquí! ¡Venga! ¡Muere! 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 ¡No! ¡No le pegues con más! ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Desmáyate! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vale, para, para, para! ¡Vale, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Ahora qué? ¿Puedo ver? Mira, sí, ahora hay que darle vallas para que empiece a comer. ¡Come! ¡Come, pequeñín! Mira, hay que domesticarlo. Está al 0% de domesticando. ¡Ya está comiendo! ¡Ya está comiendo! Pero hay que hacer... ¡Oh! ¡Oh! Hay que hacer una cosa para que no se despierte. Vale, tenemos que hacer esto. El mortero. Vale, colocamos el mortero aquí. ¡Perfecto! Y ahora, aquí hay que meter lo siguiente. ¡Carne podrida! ¡Y vaya narcótica! Y ahora hay que hacer esto para que el bicho no se despierte. ¡Ya verás! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, va a ser mi dinosaurio! ¡Nuestro primer dinosaurio, Yuski! ¡Venga, venga, que ya está casi a la mitad! ¡Está al 57%! ¡Venga, pequeñín! ¡Tú puedes! ¡Vas a ser nuestro amigo! No está muerto, ¿eh? Está durmiendo. ¿Ves? Está respirando. ¡Eh! ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué he dicho? ¡Vale, está al 95! ¡Le queda súper poco! ¡Vamos, pequeñín! ¡Vamos, pequeñín! ¡Oh, ya está! ¡Ya! ¿Qué nombre le ponemos? Es paracetamor. ¡Vale! Paracetamor se llamará, porque es un parasaurio, paracetamor. ¡Hala! Se llama paracetamor. ¡Hala! Hola, paracetamor. ¡Qué guapo que es! Le ponemos la montura. ¡Míralo! ¡Hala, qué guapo! ¡Hasta luego, pringao! ¡Tucu, tucu! ¡Tiqui, tiqui! ¡Bueno! ¡Mira cómo monto! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Mira cómo! ¡Atropellalo! ¡Atropella, Yuski! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me... ¡Un vietazo, eh! Ni se te ocurra pegarle a mi paracetamor, eh, que te destruyo. Y Yuski, desde aquí arriba... Oye, me has pegado... Te iba a soltar un piropo ahora. ¡Hala! Te quedas... ¡Aquí! ¡Me voy, pringao! ¡Me voy! A ver, paracetamor, quédate aquí. Quédate aquí, ¿cómo se hace? Así. Ahí, quédate ahí, eh. Paracetamor, no vengas. ¡Míralo! ¡He aparcado al dinosaurio! ¡Se ha quedado ahí el tío! Bueno, me voy, ahí voy yo. ¡No! ¡Oye! ¡Me lo llevo! ¡Te mato, eh! ¡Adiós, trolerototos! ¡No! ¡Vuelve! ¡Te lo llevo! ¡Uy, esa flecha! ¡Corre, paracetamor! ¡Corre! ¡No! ¡Vuelve! ¿Te ha gustado esa escena que te he dado? ¡Oye! ¿Te he dado? Sí. ¡No me lo puedo creer! ¡Soy Legolas! ¡Para! ¿Dónde? ¡Mira, mira! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Ven aquí, ven! ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! ¿Dónde le has dado? ¡Ay, llevas la flecha en la frente! ¡Ay, no! ¿Cómo se? ¿Cómo lo puedo ver? Con la K. ¡Yo no lo veo! Lleva la... Lleva... Bueno, en la frente no, en la oreja, pero... Bueno, digamos que te dan la cabeza. Pues... Toma otra. ¡Qué asco de juego! ¡Ha sido sin querer, te lo juro!